Hola, mi nombre es Luis Basurto y hoy con este carrete, con esta chulada, de qué tamaño está, vamos a pescar un vela. Desde muy temprano, 6 de la mañana, llegan los muchachos a checar lo que son los motores, a avituallar el barco, agua, cerveza, refresco y a esperar ansiosos a sus clientes. Esta temporada vamos rumbo al norte, a la pesca del pez vela, con los que gustan pescar de fondo, coronado, pargo, mero, pámpano, barracuda, así que lo que el cliente pida. Estamos en la embarcación C-Hunter 4, estamos saliendo en un viaje de 4 horas. Una vez que llegamos al área, tratamos de localizar dónde está la carnada. Estos peces de azuel están muy rápido porque los azuelos no traen la lengüeta, son especiales para carnada, se llaman sabiquis. Ahorita es temporada de pez vela, es la migración anual, cada año vienen del norte. Hola, mi nombre es Ciarán Lennard, soy del Reino Unido, empezamos a hacer pescar de pesca, y luego tenemos algunos pescadores de pesca. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Nosotros practicamos el catch and release para que las futuras generaciones puedan disfrutar del mismo deporte de la pesca. La experiencia con aqua world fue buena, hay gente muy buena, hay que ayudarte mucho, definitivamente lo haré de nuevo. ¡Gracias por ver el video!